Si te gusta este episodio de Bizarro, recuerda que hay muchos más ya disponibles en Amazon Music. Lo único que tienes que hacer es descargar la app. ¡Es gratis! ¡Nos escuchamos por allá! Esto es Bizarro, con Roberto Martínez y Diego Ruzarín. Porque no hay nada más raro que lo normal. Una producción original de Wondery. ¿Cómo están o qué? ¿Qué onda? Bien, güey. ¿Qué han hecho? ¿Comer? No te preguntaba a ti ni a actor, le preguntaba a la gente en general. ¿Sabes cómo ese saludo así de que, qué onda, qué? ¿Cómo está? ¿Bien? Qué bueno, güey, qué bueno. Sí, qué pedo. Me ha pasado a veces en ciertas conversaciones que pregunto varias veces. ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? Y dicen que, es que me cotorreo. Esto no va a ningún lugar. Pero a veces ni siquiera es porque la persona cotorrea mal, sino como que te abrumas también de por dónde empezar. Sí, güey. Siento que tú sufres mucho eso. Ayer me pasó, ayer me pasó eso y me di cuenta. Con un muy buen amigo, güey. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿De no tener de qué hablar? No, es que sí tenemos de qué hablar, pero como que no sabes cómo arrancar la conversación. También estábamos en un punto raro en donde sabíamos que íbamos a estar poco tiempo ahí, entonces tampoco quieres empezar a desarrollar una conversación muy larga. Porque sabes que no lo vas a hacer. Es un pedo. Sí, a mí eso es un pesadillo. Siento que eso da para un gran guión de Larry Davis o algo así. Sí, sí, sí. O sea, eso da para un guión de esos de tipo duda existencial del día a día. De ese tipo de cosas que la gente nunca se pregunta hasta que no te produce una ansiedad terrible. Sí, este tipo de formatos son una buena excusa para señalar ese tipo de cosas. A mí el formato de monólogos que estoy haciendo en creativo me ha ayudado mucho a señalar ese tipo de cosas. ¿Ah, sí? O sea, darme cuenta de... Como everyday awkwardness o everyday... Sí, de cosas que no me había dado cuenta que sí me causaban una molestia muy grande o simplemente que se me hacían algo muy raro. Fíjate que eso viene de alguna manera, está bien interesante pensarlo porque es producto del ocio. O sea, si nosotros no tuviéramos el placer del ocio o si no tuviéramos el privilegio del ocio, no te da tiempo de cuestionarte a esas mamadas, ¿sabes? Es como que, en general, toda la categoría de podcast es como masturbación mental de una clase privilegiada. Porque te da el tiempo de preguntarte sobre cosas del mundo, del día a día, de lo contemporáneo, de lo cotidiano. Sí, y eso en bizarro existe en el intro. Sí. ¿No te acuerdas? O sea, el intro es ese espacio en donde no sabemos hacia dónde va a llegar, pero tampoco no queremos aventar una que sea de una plática de Megara porque sabemos que es el intro. El intro de bizarro es parecido a esa plática con un compa, pero que no quieres que se extienda. ¿Has de cuenta? Imagínate que llegas a la boda de un compa y te topas a otro güey. Antes de que te siguen la mesa. Y sabes que la misa empieza en cinco minutos. Fuck. Tienes cinco minutos para cotar con tu mamá, pero no quieres. De que hoy no le vas a preguntar, ¿qué pedo con la Trump? No, no mames, está larguísimo, ¿sabes? Ese es el intro. Sí, le vas a decir, ¿de qué? Yo vi un chingo, ah. Sí, bueno, vergas. Ok, vamos a la misa, ok. Sí, vamos. Pero bueno, ¿cuál es? Here we go. Here we go. Le atinaste. Creo que está apagada mi... Ah, la vera, tu cámara, que chinga. Que la verga. Que chinga. No sobra nada, no sobra nada, pero faltan cosas. Ahora sí nos dimos cuenta. Ah, no, te diste, te diste cuenta. Me di cuenta, muy bien. Digo, si es Adrede, este... Si es Adrede. Si es Adrede, no me quejo, así que déjela. No, no es Adrede, Héctor. Ya eres una parte importante de este tripié, de este tripié intelectual. Ahora la gente me va a tirar mierda por olvidarme, Héctor. No, güey, al contrario. Digo, en mi defensa, yo nunca, casi nunca veo las cámaras. No, esto es responsabilidad mía, o sea, yo asumo la L es mía, es mía. Está bien, bien. No hay problema. Héctor, es una parte fundamental de este tripié. Here we go. En el mundo de los videojuegos, se logró un desafío que no se había alcanzado durante 20 años, pasar el Mario 64 sin saltar. Ah, cabrón. A lo largo de su existencia, muchas personas han pasado este juego en tiempo récord, pero nunca lo habían pasado sin saltar. Realmente el reto consiste en que no se puede pulsar el botón A, lo que hace saltar a Mario, pero también aceptar guardar la partida. O sea, esta hazaña está documentada en un video de 5 horas, pero en realidad el jugador tardó 86 horas en lograrlo y 9 fueron solamente gameplay. Del resto se lo tardó, se tardó tratando de hacer el glitch que lo iba a llevar a poder ganar. No mames, cabrón. 86 horas totales, pero 9 gameplay. ¿Cómo haces? O sea, hay ciertas partes en el juego que necesitas saltar sí o sí. Según yo sí. O sea, para meterte a puertas y superar, porque los bosses también las tenías que saltar encima. O sea, hay muchas cosas que sí, como que el saltar es mandatorio. ¿Y cómo le hizo, güey? Pues glitchó, por lo visto, güey. O sea, incluso hay algunos niveles. Me acuerdo que hay un resbaladero y tienes que saltar una parte. No, pues muchas. O sea, pues digo, Mario está hecho para saltar, güey. Es como que la característica definitiva de Mario es saltar. No, pero saltar sí perdió un peso en Mario 64. Antes, cuando era en 2D, el juego se trataba de saltar y avanzar. Sí, como que esto sí sería una hazaña en Mario Super Nintendo. No, ahí sería imposible. No pasas ni el primer nivel, creo. Lo que puede ser es saltar y aventar, pero saltar es lo más importante. Sí, acá si corres, no pegas, ¿no? Pero agarras cosas. Sí, si pegas. ¿Pegas? Giras. Sí, das puñetazos. Ah, das puñetazos en el 64 y ya das puñetazos. Sí, sí, sí. Ah, y te barres. Sí. Ah, claro, güey. Güey, de todas formas, qué difícil pasarlo sin saltar, güey. Sí. ¿Tú has hecho speedrun de algún juego? Nunca he hecho speedruns, tal cual, así como con cronómetro y cosas, pero sí me he aventado muchos retos de diferentes juegos. ¿Cuál es el juego que más veces has pasado? Probablemente Elden Ring. Sí. Ah, ya lo pasaste varias veces. Sí, como ocho. A la verga, has pasado Elden Ring ocho veces. Sí, sí, sí. O sea, saqué todos los finales. Digo, spoiler. Ah, sí, hay muchos finales. Hay muchos finales. Saqué todos los finales. Tengo el trofeo Platinum y para hacer el trofeo Platinum necesitas pasarlo muchas veces porque hay cosas que... O sea, como decías, de que matas a un NPC y se sale la historia. Y hay muchas historias que tienen caminos y tienes que escoger un camino u otro. No hay manera de sacar todos los premios. Y ya viste todos los finales. Ya. O sea, y de los quests también hay distintos finales. Sí, ya vi todos. Todos los finales de todos los quests. Todos los quests y todos los finales de todo el final. A la, eres un pinche enfermo, güey. Sí, sí, sí. A la verga, eres un vergo. Doctor Strange. Sí, de Elden Ring ya hice todo, todo. ¿Y has hecho eso con otros juegos? O sea, así de clavado. Es un vergo. Yo nunca he hecho eso con ningún juego. Con algún otro juego que haya hecho esto. O sea, no sé, ni siquiera sé si hay un juego que... Bueno, sí, sí hubo juegos en 64, pero eran juegos muy cortitos. ¿Como qué? El Star Fox pues lo pasé... Sí, mil veces también. Cien veces. Sí, pero era una partida de media hora, güey. No, era más. ¿Sí? Sí, era como una hora y media. ¿Hora y media para pasarlo completo? Sí, sí. Bueno, pone que una hora y media. Pero digo, sí es verdad. O sea, como que los juegos eran mucho más casuales antes. Ahorita los juegos son mucho más hardcore. Digo, los juegos a los que más le he dedicado horas en mi vida, yo creo que el primero es World of Warcraft, que es un Massive Multiplayer Online. Entonces, pues es como heroína. O sea, es un time sink. ¿Cuánto crees que le has dedicado a ese juego? Ah, por ahí alguna vez, la última vez que le piqué... Dos mil horas. Porque, no, o sea, le puedes explicar Slash Played. O sea, que es guión Played y te da tu tiempo total de juego. Y tiempo total de juego es como un año y medio. A la vera, estás loco, güey. Tiempo de juego. O sea, pero ese juego... Es un vergo. O sea, estás hablando del 3% de tu vida, güey. No, hombre, ¿cómo que 3% de mi vida, güey? Tengo 41. Por eso, si es un año... Sí, un año. Un año, si tuvieras 50 en el 2%, es el 2. algo por ciento de tu vida, güey. Sí. Es un vergo. Casi el 3% de tu vida. Sí, un vergo. Sobre todo si lo consideras que estuve despierto todo ese tiempo. Es un vergo. Es casi el 3% de tu vida. O sea, porque para que la gente vea el nivel de mi enfermedad... O sea, no son horas de que cuando lo empecé o se lo jugué durante un año. No, no, no. O sea, si tu vida... Son horas sentado en frente a la computadora con el teclado conectado. Toda tu vida hasta la fecha. Imagínate que tuvieras 100 fotos, 3 de ellas serías tú jugando World of Warcraft. Sí. Es un vergo. Sí, sí, sí. 100 fotos, 3 serían jugando World of Warcraft, sí. La verga. Sí, sí, sí. Y el 2. Y el 2 sería probablemente Overwatch, que es otro juego de Blizzard. Que también jugué unas 600, 400 horas. Entre 400 y 600 horas. Tengo que actualizarme. Y yo creo que el tercero sería Elden Ring con 240 horas. A la verga, güey. Sí está bien, cabrón. Sí, sí. Es que cuando a mí... O sea, si a mí me gusta algo, soy un adicto. O sea, pero hardcore, güey. Y aparte me pasa mucho de que son por épocas. O sea, yo... El World of Warcraft sí tuve un problema porque lo jugué desde el alfa. O sea, tiene más de 15 años ese juego. Y yo lo jugué desde el alfa. O sea, salió el alfa. Conseguimos mi hermano, yo, Mateus y yo un acceso al alfa. Luego jugué el beta. Y después jugué el... O sea, ya abierto jugué todas las expansiones menos una. Creo que no jugué. No jugué Warlords of Draenor, que fue una expansión. Y todas las otras expansiones las he jugado. Todas. Y hasta la fecha sigues jugando. Pues jugué la última expansión, que fue Dragonflight, pero la jugué poquito. O sea, muy casual. ¿Y tu carnal también es así de clavado o menos? Sí. Tal vez un poco menos, pero también es muy clavado. Pero también es bien clavado. Sí, güey, claro, güey. Es que nosotros sí. Por ejemplo, mi hermano se clavó más en otros juegos. Mateus jugó mucho más, por ejemplo, Warcraft normal. Jugó también mucho Age of Empires, güey. Que Age of Empires, Mateus también le metió... O sea, es una verga en Age of Empires. Sí, muy bueno, muy bueno. Y Halo también. Mateus jugó muchísimo Halo y era muy bueno, güey. Pero muy bueno. Que sí hacían torneos con el Halo. Sí, güey. Y mi hermano para Halo sí era bueno, bueno. Creo que fue tercer lugar de México, ¿no, mamá? A la verga. Sí, güey. En algún momento, Mateus fue tercer lugar de México. Jala, está encabado. Y el güey que es mi socio en la Liga de Videojuegos, en Age, fue primer lugar de México y tercer lugar del mundo en Halo 1. Órale. Que se llama Octavio Echegaray. Y está cabrón porque... Octavio Echegaray... Un saludo, güey. Que es mi socio en Age, en la Liga de Videojuegos. O sea, Andrés y... Puta, se me fue el nombre, güey. Y Diego. Me la mame. Estaba con nosotros. ¿Qué, Diego o Andrés? Diego, creo. ¿A Diego Echegaray estaba con ustedes? Sí, yo lo conozco de nombre. O sea, sí. Ah, bueno. Diego Echegaray es hermano de Octavio. Diego fue campeón del mundo de Warcraft. Pero fue a Blizzcon y la madre. Sí, me había dicho Mateus. También era EA como él, ¿no? Sí, pero súper cabrón. Y el otro güey, este Andrés Echegaray, fue campeón de Halo. O sea, él iba muy, muy cabrón en Halo. O sea, como que toda la familia eran gamers así de que... Envergadísimos. Pero pesadísimos. Y yo, la neta, lo que más jugué profesional fueron juegos de peleas. O sea, yo lo que más jugué mucho Soul Calibur y jugaba mucho juegos tipo 2D. ¿Cuál era el Soul Calibur? ¿No te acuerdas el Soul Calibur? Si me suena un verbo. Búscalo. Jugué mucho Soul Calibur y en ese sí jugué de que torneos y todo. Que era como un juego tipo 3D. Sí, no. Ese sí lo jugué bastante, güey. Pero bastante, bastante, bastante. De hecho, con ese mono jugaba con Siegfried, con el güey que tenía la espada gigante de dos manos. ¿Y qué opinas de los Speedrunners? Porque es una industria, bueno, es un estilo de jugar videojuegos que está en su propio universo. O sea, son especialistas en speedronear ciertos juegos. O sea, todo el tema de retro gaming y speedrunners está cabrón porque... Perdón, el juego más icónico para speedrunner es el Mario 64. O cuando no es el que yo, es el que yo más he visto. ¿Entra? He visto un verbo de speedrun en el Mario 64. Un siempre, o sea... Y siempre que me sale un ese que hablo, a ver. Y siempre me impresiona el de... Bueno. Y como se salta para atrás y... Sí, sí, sí. Está cabrón, güey. Ese glitch se me hace bien... Cuando, cuando acabes el Elden Ring, aviéntate los speedruns de Elden Ring. No, mames. Vas a decir de que... Háblele a la policía. Hay, hay... Hay gente que pasa el Elden Ring de que en tres minutos. No mames. O sea, glitcheado. Sí. O sea, usando glitches. Pero creo que glitchless es una hora. Hay gente que pasa el juego glitchless, no el Elden Ring, sino cualquier Souls, sin morir. Ah, sí, claro. Eso está bien difícil, güey. No, 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 Roberto. Hay gente que pasa todos los juegos de From Software, desde el Dark Souls 1 hasta el dios... Sin morir. Sin morir, sin parar, matando todos los bosses. Ah, la verdad. Están locos. No, y hay gente que hace eso sin subir de nivel y con el arma nivel 1. No mames. Sí, güey. Sí está bien, cabrón. Hay glitchless, no hit, level 1 wrench, full software run. Claro, güey. Y son de que videos de 76 horas del güey que pasó todos los juegos de From Software sin que lo tocaran con un moro nivel 1 sin subir de nivel. ¿Qué, qué... O sea, ¿qué crees que pasa en la mente de alguien así, güey? Yo creo que es algo... Sin hacer un juicio de que, ah, pinche... O sea, realmente, ¿cómo puedes llegar a ese nivel de estar tan obsesivo? Y aparte, es algo tan difícil. Es algo bien difícil de hacer. Sí, es algo muy difícil. Está bien, cabrón, hacer eso. Yo creo que son dos cosas. Primero, me parece que la categoría de speedrun es algo que no sería lo que es si no fuera la categoría de streaming. O sea, si no existiera Twitch, por ejemplo, ¿sabes? Porque siento que es como que... Te da una excusa para streamear, sí. Te da una excusa para streamear. Y aparte, es algo que... No tengo que estar creando contenido nuevo. Claro. Si no es... Soy muy bueno jugando Mario 64. Juego Mario 64 todos los días. Y mañana lo paso un segundo más rápido que hoy. Y mañana me equivoqué y aprendí un glitch nuevo, ¿sabes? O sea, ¿antes del streaming no era tan popular speedrun? Pues definitivamente no. Yo no lo había conectado. No, no, definitivamente no. O sea, el speedrun nace un poco como del fenómeno del streaming. Porque es como... Evergreen content, ¿sabes? Porque es de que... Ah, mira, me gusta el Mario 64. ¿Qué pedo que alguien lo pasó en cinco minutos? ¿Cómo, güey? Y te ganchas, ¿no? Y lo chido es que el siguiente mes es de que... Ah, la madre, lo pasaron en cuatro segundos treinta. O sea, con cuatro minutos treinta segundos. ¿Cómo le bajaron treinta segundos al run? Y pues ya... Lo raro de esto es que ya exista gente que es directamente consumidora de speedruns y nunca ha hecho uno. Sí. O sea, que lo vemos nosotros como raro, pero es muy parecido, por ejemplo, al fútbol. Que es como que... Yo nunca juego soccer, pero puedo ver partidos de soccer. Y acá es de que yo no hago speedruns, pero lo consumo como categoría directamente. Pero bueno, no puede ser speedruns, pero has jugado el juego. Sí, claro. Digo, hay gente que no. Hay gente que no. No, yo sé que hay gente que no. Yo estoy hablando de mi consumo. Sí. Pero sí, hay gente que no definitivamente. Sí, güey. Yo he visto muchos speedruns de juegos que no he jugado. Sí. Y probablemente yo también. Sí. No me acuerdo. Y está cool. Está bien interesante. Lo que está con madre... Hay una categoría bien extraña que es muy meta. Que es como los creadores del juego reaccionando al speedrun. Que ven los speedruns y dicen, güey, ¿cómo hizo eso? ¿Sabes? Eso es lo que más me vuela la mente a mí. Sí. Porque aún el creador del juego dice, no mames, no está diseñado para eso. O sea, que chingón que lograron hacer ese pedo, pero no sabíamos. Y si hay algunos diseñadores que dicen de que, puta, sabía que alguien iba a explotar este pedo. Esa vulnerabilidad. Sabía que esa vulnerabilidad iba a acabar mal, güey. Sí. Y más antes. Antes con los juegos que no se parchaban tanto. Claro. Era fácil encontrar ese tipo de glitches. Glitches. De glitches. Mario 64 es el ejemplo perfecto. Está glitchadísimo, güey. Tiene un verbo de lugares donde puedes explotar. ¿Viste la película esta, la de Ready Player One? No, no la he visto. ¿Tú la viste? ¿Te gustó? Sí. Está buena, ¿no? Sí. Como que una de las premisas principales, sin espoliarte mucho de la película, habla sobre el alma del creador del videojuego. Que medio que ha pasado de moda. O sea, ahorita como que hay algunos creadores de videojuegos que sí tienen ese halo de artistas. Kojima, Miyazaki, ¿sabes? Hay algunos que sí son como que, ay, güey. Sí. Es un juego de autor. Pero en la gran mayoría los juegos suelen ser pues ya bastante anónimos. O sea, como que son de un estudio o son de una casa productora. Pero en las películas pasa lo mismo, ¿no? En las películas pasó un poco lo mismo. Ya hay pocas películas que sean de ese director. De autor. O de autor. Sí. Y, o sea, yo creo que eso fue lo que me gustó tanto de los Souls. De que sí se siente así. Sí. Que nunca había encontrado un juego que jugara de autor. O sea, yo nunca he jugado a un juego porque, ah, tal persona lo desarrolló. Nunca, güey. Y ahora ya te clavas de que, güey. Y ahora ya se va a tocarse a la voz. Miyazaki. Sí. Porque yo sí soy muy así con las películas. Yo igual. Yo con películas me clavo con un director y veo todas sus películas. Yo igual. A mí me pasa lo mismo. Sí. Entonces, por eso me gustó tanto, la neta. Sí. Y la neta es que Miyazaki sí es un autor que, o sea, se siente su firma. Sí. O sea, te das cuenta que el juego está hecho con un nivel extra de cariño. O sea, que no es un producto más de manufactura. Sino que es como que, güey, no. O sea, le metieron mucho tiempo extra. No sé. El fenómeno de speedrun también habla un poco para mí del tema de, pues digo, es raro decirlo, ¿no? Pero, pues hay algo de comportamiento autista aquí también, güey. De... De la speedrunning. De la obsesividad de... Sí, pues así tan compulsiva. Claro. No, aparte la cantidad de concentración que tienes que tener por tantas horas es... Realmente es una ejercicio admirable, güey. Sí. Porque, a ver, yo si llegara a hacer este speedrun sin saltar, yo el botón A se lo quitaría. Sí. Se lo arrancas. Para ni siquiera picarle por accidente. Para que no se pueda. Porque en una de esas en 80 horas se te va el reflejo. Porque, a ver, tienes que ser un muy buen jugador para poder hacer eso. Sí, sí, sí. Y esa parte de tu habilidad depende mucho de saber saltar, güey. Entonces, ahí ves que por instinto le picas, lo tienes que tapar a la verga porque no quieres que en algún momento saltes. Sí, la neta se me hace que yo también se lo arrancaría, güey. Sí. Pero bueno, felicidades a mi compa. Felicidades a mi compa por sus 86 horas. La pregunta es cuántas veces tuvo que hacerlo para que le saliera. Ah. O sea, porque eso como que raramente queda documentado, ¿no? De que, ah, hizo un speedrun de 9 horas y 86 para grabarlo. Y todas las veces que no le salió. O sea, todas las veces que trató de hacerlo y no pudo. Sí. Pero bueno. Eso no viene. A mí, fíjate, el del Nintendo 64, me gustó el Mario 64, lo pasé. Ah. Pero me gustó más el de Donkey Kong. El amarillo. Ese era un juegazo. Juegazo, güey. Y la música, güey. Güey. Hasta la fecha canto el DK Rap. Güey, es un rol. He's the leader of the bunch. Sí, güey. You know him well. Es una gran rolota, güey. El soundtrack entero de ese juego es una joya, güey. Y los personajes. Están bien chidos. El pinche, el vato ese que se les tira. Se llama Lanky. Sí, Lanky. Gran juego, gran juego. Hasta el cocodrilo, el malo, güey. Gran personajes, güey. Sí, cierto. Pero bueno. Muy bien. A ver, ¿qué sigue? Here we go. Bueno, una señora hace un video pidiendo que se normalice mandar dinero a sus hijos cuando los invitan a jugar a otras casas. La hija de esta señora invita a una amiga a su casa y al finalizar le manda mensaje a la madre de la amiga dándole las gracias por dejar que viniera a jugar y le pasa una lista de los gastos que tenía que cubrir por la visita de su hija. Es en serio. En la lista venía un dólar por jices, un dólar por puré de manzana, un dólar por frutas, cinco dólares por romper una muñeca, dos dólares por tres jugos y tres dólares por tres idas al baño y un dólar por un yogurt. En total fueron 15 dólares lo que la señora pedía y la otra señora se lo pagó y ya no volvieron a hablar. Pues obvio wey. A ver, yo si había visto esta noticia y había visto este meme. A ver. Le doy, o sea, entiendo de dónde viene esta señora. No es algo que yo no haría honestamente, pero también entendiendo que la verdad es que 15 dólares honestamente a mí no me van a afectar nada. Ni siquiera me tomaría la molestia. Digo, aparte siendo yo de que si me traen un plato mal para yo reclamar un mesero, es ese tema de interacción social. Muy difícil. Sin embargo, si hay un deseo de que, puta wey, te dije que no trajeras con cebolla, pero no lo voy a hacer. Entonces, esa parte me... Y si tuviera morrón. Si tuviera morrón, sí lo haría. Es ahí, si tiene morrón. Seguro. Si le hubiera dicho... Pero señor, usted dijo que con extra morrón. Si le hubiera dicho, carnal, ¿qué te digo? Si no salía en el menú, le digo, no salía en el menú morrón. Al chile no me gusta morrón. Pero dice crema de poblano. El poblano es un tipo de pimiento. Si me dice eso, le digo, tienes razón, soy un imbécil yo y me como el plato. O no me como, nada más pido otro. Es más, si pido otro y le digo, carnal, está bien, es mi culpa. A lo que voy es... Yo no lo haría. Lo que hace Roberto por evitarle. Esta morra sin pedos, con cualquier detallito, estoy seguro que devolvería el plato. Sí. Si estás invitando a niñas a jugar, no sé, tres veces a la semana, dices, bueno, está bien. Lo que se me hace una mamada es que sí puso un gasto por ir al baño. Es que vete a la verga. No, aparte un dólar por ida. Por ida al baño, güey. Y aparte, también decía que le cobró creo que uno o dos dólares por el desgaste del sillón, porque la niña se sentó en el sillón. ¿Es en serio? Sí, o sea, ahí la morra me perdió completamente. Dije, no, hombre, tal chile... A la madre. A ver. Este... ¿Tú que tienes hijos? ¿Tú que tienes más experiencia con niños? Mira, aquí está. Por el uso... Es que sí se pasa, verga. Uso de his, un dólar. Apple sauce, un dólar. Fruit, un dólar. Sat on couch, wear and tear, un dólar. Vete a la verga, güey. Le estás cobrando un dólar por la depreciación del sillón porque se sentó. Ahí si la mandas a la ver, le dices, no, hombre. El broke a la aldo, pues ya está bien, rompió una muñeca. Como quiera no lo haría, o sea, es que es de muy mal gusto, pero... Imagínate que a ti te llegan con eso. Tu hijo fue a una casa y te mandan la lista. Yo le preguntaría a mi hijo de que cómo te la pasaste del 1 al 10, ¿ok? Y luego reclamaría diciendo que mi hijo no obtuvo la satisfacción proporcional a lo que se me está siendo cobrado. Por ende, el contrato queda o desvalidado o incluso buscaría protección al consumidor. O sea, a la verga, no volvería a ir a jugar con esa señora. Ah, no. Nunca volvería a ir a jugar a esa casa en la pinche vida. Jamás. Jamás. Sí, jamás. Jamás. Pero jugaría su juego y se la voltearía así de que, puta, teátricamente, güey. Ya. O sea, si es de que, ah, me estás cobrando. Ah, bueno, pues déjame checar si mi hijo obtuvo el beneficio proporcional a los gastos que me estás asignando. Pero ella te va a decir, pero es que no te estoy cobrando y no le estoy sacando un margen. Sí. Te estoy cobrando simplemente los gastos. Ah, bueno, entonces quiero que me justifiques frente a notario. Sí, sí, sí. Dame, dame. Claro, güey. Quiero que me justifique. Ese sat on couch wear and tear ensayame. Sí, no, lo quiero notariado. Sí, sí, sí. No, no, qué chingados voy a confiar en tu opinión. Contrato un perito imparcial, experto en el caso, y que haga una justificación frente a notario público de que es real y proporcional lo que me estás cobrando. Me queda claro que no iría otra vez a casa de esa señora, pero ¿le daría los quince dólares? Ni de pedo. De que ya quince los tengo. Güey, ni de pedo. Ese tipo de personas es personas que matan. No, ni de pedo. O sea, es personas que no le pagas y va a ir a matarte. Pero no, es el tipo de personas que le gusta el pedo. O sea, que le gusta joder. Es el tipo de personas que les gusta el drama. Es la señora de los marcadores. Entonces le daría drama. O sea, le daría lo que quiere, no lo que me está pidiendo. O sea, realmente le estarías haciendo un favor. O sea, ella estaba buscando. Ella estaba buscando que pase algo. Sí, ella está buscando eso. Ella está buscando un vínculo humano, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces ella cree. Le enseñarías lo que verdaderamente significa couch wear and tear. Exactamente. Le destrozaría la piel del sillón. Pero aparte ve cómo termina. I just received the money. Thank you so much. Hopefully this will make it easier for us to do these play dates more often. O sea, es como que en su cabeza es como que, ah, perfecto. Ahora sí, vamos a poder hacer muchos play dates. Y digo, no lo hace por ganancia, porque no creo que para ella también 15 dólares signifique nada. No lo sé. Al chile no lo sé. ¿Tú crees que sí? Puede ser una madre soltera. O sea, yo pensándolo en la... Viéndolo así, Roberto. O sea, imagínate que para ti 15 dólares sí sea algo que realmente te... Pues te cuesta. Estás viviendo el día. Ok. Pues sí le compraste una salsa de manzana, le compraste fruta. El saron couch sí se me hace una mamada y es donde me pierde. Pero imaginemos que no puso ese pedo. Claro. Que rompió una muñeca. Según yo, ese fue el detonador. Que rompió la muñeca. La de 5 dólares. Si hubiera puesto la muñeca no entendería. El peor es que sí se mamó con lo de las sillas al baño y la senta del sillón. Yo creo que eso ya fue como... O sea, adding to the injury, ¿sabes? O sea, siento que lo demás es como meterle crema a la galleta. ¿Tú crees que la señora le cagó a la niña? Yo creo que sí fue como que, ay, no mames, vino tu niña, rompió una muñeca, güey, págamele la verga. Pero pues es como raro decir, págame la muñeca. Estás como que, oye, pues güey, vino, hizo esto, esto y esto y se metió toda la lista. Pero yo creo que el detonante ahí es que rompió la muñeca. O sea, sí sería un gran plot twist de que la niña que fue, si fuera una hija de la verga. Puede ser, güey. O sea, no lo había considerado. Pero si sí, pues ahí dices, bueno, está bien. A ver, digo, a ver. O sea, ¿cómo hago que ya no venga a mi casa por culpa de su mamá? Mi hijo se ha invitado niñitos de Playdates que dices que yo sí me he tenido que meter de que, oye, no mames, nos estás aventando las cosas así, güey. No, claro, güey, yo sí lo digo. Yo no le voy a cobrar a los jefes, pero es que te digo algo. O sea, siento que es como. Ah, yo también me acuerdo estar de chico y que mi papá me gana y ahora invita este bato, es así. Sí, claro, güey. Es un puto cagadero. Es un desmadre, sí, güey. O sea, es que está raro porque como que siento que existe un contrato social silencioso en hoy por ti, mañana por mí. Entonces, como que no te cobro porque cuando yo mande a mi hijo a tu casa espero no me cobres, ¿no? Entonces te cuentas que aquí la respuesta sería de que, ah, ok, ¿cuándo viene tu hija a mi casa? Y cuando venga tu hija a mi casa te voy a cobrar 350 dólares porque mi casa es carísima, mis sillones son la mamada, güey. Y rompió la cerámica con las cenizas de la abuela. O sea, necesito cobrarte por lo menos 350 dólares. Tienes que matar a tu abuela también, güey, y darme sus cenizas. Ahora en espero revivas a mi abuela, rehagas el ritual de crematorio, güey, y me vuelvas a entregar sus cenizas. Porque pues digo, o sea, como que sería una manera de chingártela, ¿sabes? De decirte que, ah, no, estuvo con madre, no me pego por los 15 dólares, ¿cuándo viene tu hija? Pensando, pensando, esta señora, si bien es criticada de lo que dice, también está pensando en sistematizarlo a largo plazo. Sí, porque ella dijo hay que normalizar este pedo. O sea, habría que entender un poco más el contexto en el que se está dando la invitación. A lo mejor esta niña va a ir a casa de esta señora todos los martes y jueves porque la niña vive al lado de la escuela. Claro, y pasan por ella o algo así. Eso sí agregaría de que, bueno, está bien, la estoy alimentando, ahí sí lo entenderías un poco más. Sí, yo también. Así fuera de contexto sí se ve muy mal. Y a ver, también la neta es que la señora que hizo el video es la que... La que cobra. La que cobra. La que hizo el video. No, le gusta el pedo. O sea, si quiere hacerla de pedo, la neta. Y eso de normalizar, esto es lo extraño, ¿no? Es ahí, así, digo, al chile. Ella lo está empezando. Si hay crazy eyes, esas tienen que ser, güey. Ah, sí. Those are crazy eyes, for sure. Those gotta be it, man. Sí, güey. Ahí te va. El tema es que lo peligroso de esto, y digo, la gente que dice que veo capitalismo en todos lados, pero es que es difícil no verlo en estas situaciones. Eso es muy pegriloso. ¡Muy pegriloso! Muy pegriloso no ver el capitalismo en donde está. Porque, pues, en este caso, la monetarización de todas las relaciones humanas o la reducción de las relaciones humanas a su capacidad económica, pues es la lógica del capital, ¿sabes? Es como que todo vínculo humano puede ser monetarizado. O sea, puede ser contabilizado. Y reducir todo eso de que idas al baño. Es como que, ¿cómo haces eso, güey? Es como que, tipo, ¿qué? Si voy a una fiesta a tu casa, ¿vas a poner como un cajero antes? Y de que, ¿qué ching? Es de que un dólar por miada. Ah, no, va a ser papá. Ah, lo siento. Son tres. ¿Por qué vas a usar papel? Ah, white piece. No, son diez. Yo creo que eso va a ser algo en un futuro. Qué puto miedo. Y yo creo que las empresas van a empezar a cobrar comisiones de haberte instalado. O sea, por microtransacción. Puede ser. O sea, y a ver, lo vemos. Como Black Mirror. Ahorita vemos lo de las propinas. Es una ridiculez en Estados Unidos como ya el mame de las iPads, ¿no? Es una puta aplicación que él desarrolló que le ha generado una cantidad de lana a, no sé si a la A, pero definitivamente a los negocios, en donde ya para cualquier cosa te ponen la iPad de ¿cuánto quieres dejar? Y ahí te sugieren propinas. Está cabrón, güey. Y esos tres propinas sugeridas, pues las pone el negocio. Entonces ya ahí ya te empiezan a inclinar. Y ahorita ya el estándar de propina en Estados Unidos ya es veinte por veinte, es el nuevo quince en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Y es lentamente estamos. Y se están deshaciendo de ese gasto ellos y se lo están pateando. Y los cabrones que acaban contratando a la gente diciéndoles de que ah, no, tu sueldo fijo va a ser tanto, pero en propina en promedio vas a sacar el veinte por ciento. Es que si nos estamos, si nos estamos moviendo a esto porque estamos en un mundo que cada vez usa menos dinero en efectivo y cada vez las transacciones son con menos fricción. Entonces el día de mañana quiero usar un baño. Y aparte también siento que la actitud que tienes tú de tratar de evitar la fricción social como que permite esos abusos sistemáticos silenciosos. Sí, cien por ciento. O sea, es como que el sistema se aprovecha de gente como tú, que tú estás dispuesto a pagar un poquito más con tal de no hacerle pedo. Con tal de no hablar, prefiero pagar. No, pero yo en el tema de las propinas en Estados Unidos. Sí hay veces donde digo, güey, no te voy a dar propina por esto que acabas de hacer. Ah, claro. O sea, no mames. Sobre todo si es nada más con un iPad. Yo tengo cero problemas de pegarle cero. Sí, o sea, esas veces que vas y te dan, está un sándwich aquí en el refri. Pagas de que, güey, quiero ese sándwich. Dame el sándwich. Te ponen la pantalla. De que cuál tip. Yo puse la tarjeta. Dame propina a mí, güey. A mí hazme un descuento. Estoy de acuerdo. Digo, no es culpa del empleado. Definitivamente es culpa del empleado. ¿Cuál empleado? Pues el vato que te está cobrando. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, no es el vato que está en el cajero, ¿no? Es una mamada, güey. Sí, es una mamada. No, yo sé. Es una mamada, güey. Yo soy sincero. O sea, por ejemplo, he escuchado mucho esto de que, ah, no mames, de que hay restaurantes que roban propina. Y claro que es una mamada que existe robo de propina. Pero es que la categoría de propina es una mamada. Es una mamada. O sea, es que lo que la gente no entiende es que como que, o sea, si leyeran a Marx y la relación que tiene el capital, o sea, ya el hecho de que alguien tenga que vender su fuerza de trabajo para subsistir y que exista la ganancia del capitalista ya es un robo. O sea, eso ya es un robo. O sea, el trabajo asalariado ya constituye un robo porque tú estás produciendo más valor del que te están pagando. El hecho de que todavía te den un variable por propina es una mamada, güey. Y acaba siendo más lo que ganan por propina que por su sueldo. Aparte, sí, claro. Por eso obviamente son tan dependientes de la propina y por eso está bien mamón no dar propina. Claro. Porque tampoco es culpa de estos vatos. Pero estás fomentando la informalidad también porque la propina no entra al esquema fiscal. Entonces al capitalista también le conviene porque es como que el sueldo fijo es más bajo, baja todos tus costos artificialmente. Es una mamada, güey. Y la propina no sabes cómo se distribuye. Aparte, o se la roban. Y lo que pasa también, las aplicaciones de entrega ya tienen propinas, güey. Ya sé, güey. Digo, desde hace mucho tiempo. Sí, sí, sí. Pero ahora siempre. Siempre. Ahorita ya, ya, ya siempre, ya cada vez hacen más hincapié en que lo tienes que hacer. Y así está lloviendo, te pone una animación de un repartidor con lluvia y así como triste. Güey. Anda a ponerte un gatito llorando y la madre, güey. Sí, güey. Está cabrón ese pedo. Está bien cabrón. Pero pues bueno, lo bueno es que somos... No, y lo peor es que se va a poner peor. O sea, lo peor es que estamos en lo mejor de aquí en adelante. Tu lectura es que se va a poner mucho peor. Mucho peor. O sea, va a llegar un abuso en donde cualquier cosa va a requerir propina. ¿Y qué vas a hacer, Roberto? Pues voy a no dar propina. Bien. La neta, o sea, si tienes que poner una al límite de qué, güey. No. No. A la verga, no. Estoy de acuerdo. Ya también pasaste mucha verga, no. Sí, estoy de acuerdo. Estoy con Roberto en esto, no a la propina. En ese tipo de casos. ¿En cuáles? Los digitales. Si estoy en un restaurante, sí doy propina. Ah, claro. Sí, sí, sí. Pero en todo lo que no sea, la propina, como a mí se me inculcó. Sí. No, gracias. De ir a un restaurante y tengas un mesero que te atienda. Sí, eso no. Y digo, ¿y la neta? No debería, pero claro que voy a dar. La recomendación para los trabajadores siempre es no le entren a esos tratos, güey, que tienen variable con propina. O sea, porque se presta demasiado a abusos. ¿Pero qué alternativa tienen? Yo sé que tienen muy poca alternativa. La alternativa que tienen es formar sindicatos y pelearse en contra de los capitalistas. No meterse a los sindicatos grandes que también se roban las propinas, sino organizar sindicatos de puros trabajadores y organizar entre trabajadores para negociar mejores precios y sueldos, güey. O sea, porque a fin de cuentas una de las pocas mancuernas de negociación que tiene el trabajador es el volumen, la masa. Pero que si tú eres un trabajador y dices, güey, escuché a Diego, y luego le dices a tus compas y te dicen, güey, el chileo no jalo. Bueno, ese es un gran problema que le pasa a mucha gente. Pero, por ejemplo, una de las primeras cosas que se recomienda entre trabajadores es platicar con tus amigos sobre los sueldos y beneficios. Es lo primero que tienes que hacer. O sea, platicar con tus compas y decir, aquí hay raza, pedí un aumento, usé estos argumentos y me lo dieron. Vayan a pedirlo todos. Así, güey, pelón. Y la neta, o sea, el empleador no tiene como saber que fuiste tú. O sea, más bien, al contrario, porque la gente normalmente piensa de que no, pues... Ah, pues iba a saber. Si consigo algo. Sí, 100% iba a saber. Eh, güey, a Roberto le diste... No, no, pues no llegas así. O sea, dices de que, oye, ¿cómo consiste el aumento tú? No, pues yo argumenté por la cantidad de horas que hago y la madre, y me enteré que alguien está ganando no sé cuánto, o en otro lugar lo ofrecieron. Pero si nada más una persona ganó va a ser, ah, este hijo de puta, le dan cabeza a Roberto y se va, y estos vatos dicen, no, pues a la verga sobres, güey. Tienen todas las de ganar los capitalistas. Todas. Sí, la verdad es que sí. De las pocas que tenemos nosotros como trabajadores, por ejemplo, contra Amazon, o contra YouTube, o contra Facebook, contra las plataformas contra las que nosotros trabajamos. Las mancuernas de negociación que tenemos es platicar entre nosotros. O sea, cuando pasa algo de que, oye, te tumbaron la página. De que, oye, ¿qué hiciste? Nada. Llorar. Llorar, güey. A Chile, sí, güey. Derrinches. No, ya sé. Pero pues lo primero que hacemos es eso, platicar entre nosotros. Sí, 100% de acuerdo. Y lo que tienen que hacer los trabajadores en general también, tienen que platicar más entre ellos, güey. O sea, si no se vieran como enemigos y se vieran como aliados, sería un poquito mejor. Siguiente nota. Here we go. Me mama ese sonido titánico, güey. Bueno, no, es como Interstellar, más güey. Es como Nolanesco, ¿no? Sí, es como Nolanesco, sí. Una mujer muestra en un video su colección de anillos de compromiso y los guarda en un cofre de soldados caídos. La joven comenta que tiene cuatro anillos en su colección. No es tanto. Que ella fue la que decidió no casarse con ellos porque Gyu. Ella dice que mucha gente los regresa o los vende, pero que ella se los queda como símbolos de un trofeo de almas que ella tomó. Y que después de ella, su vida han ido en picada. ¿La vida de quién? De ellos. De los prometidos. Sí. Pues según ella. O sea, sí, güey. Qué desagradable persona. O sea, qué desagradable persona. En general, qué desagradable persona y qué desagradable nota, güey. Y más porque en general para el vato es un gasto bien importante hacer. Ustedes me dan asco. Un anillo de compromiso, güey. El hecho de que lo veas de esa manera, un esfuerzo que está haciendo una persona por ti, güey. En una tradición arcaica que no tiene sentido financiero para ninguna de las partes que lo veas de esa manera es terrible. Creo que resalta lo peor de la cultura. Yo también. O sea, siento que justo resalta lo peor como la cultura ahorita, ¿no? O sea, como el gamification of love. O sea, la gamificación. O sea, esto parece como que tengo un trofeo en el juego de la pretendencia, ¿no? O sea, es como si se hiciera el gamification, ella sacó un platinum trophy de tengo cuatro personas que me declararon su amor, se querían casar conmigo y ya no quise con ellos. O sea, aquí primero el comentario sería, al quinto, ahora que se sabe que esta morra está jugando con esto y ya le hizo un juego, el quinto es un reverendo imbécil. Ah, es un pendejo. Sí, es un pendejo. O sea, el güey número cinco que se le declara a esta morra y le entrega un anillo es un idiota. Es un idiota. Aunque diga que sí, es un idiota. No, ya hay una prueba irrefutable de que la morra es una cagada. Es una basura de personas. Porque a ver, también ponte, digo, a lo mejor no los cuatro, pero seguramente uno de los cuatro vatos le llevó la verga porque la morra... Sí, sí, sí. O sea, el chile... Fue un momento muy doloroso. El vato al hacer esto, o sea, al proponerse, se pone en una posición de vulnerabilidad, cabrona, que si le agregas el contexto en donde vivimos, es un vergo para un güey. La neta es que sí es algo que cuesta trabajo para un vato hacer. No, y dinero también, güey. Y dinero definitivo. Sí, güey, claro. Y aparte le agregas, obviamente, la parte de dinero. Sí. Y el hecho de que lo presumas y... No, mames. Sí, sí. Sí está terrible. Lo otro que pudiéramos contemplar de aquí es que también, ¿qué tipo de hombre se vería atraído por una mujer así? Seguramente también un hombre, o muy fácil, o muy superficial, o muy manipulador, o muy de ese juego, ¿sabes? Muy manipulable, puede ser. Pues es que, o sea, como que van de la mano. O sea, se supone que el... Está raro, porque el sadomasoquista goza dos veces. El sadomasoquista goza de hacer sentir al otro el dolor que él mismo quisiera sentir. Entonces, por eso es sadomasoquista. O sea, yo gozo el dolor en ti que yo quisiera vivir. Entonces, experimento en ti el éxtasis del dolor y el placer que me produciría a mí sufrir ese dolor. Sí, entiendo si fuera un sadomasoquista que quizá sea el caso de que muchos de ellos son. Pero a lo mejor es un güey que nunca recibió atención femenina y esta fue la primera morra que lo peló y dijo a la verga. Sin... sin... El primero. ¿El primero? El primero, quizás. El primero, quizás. El primero se me hace el más genuino de todos. O sea, si eres un güey que no tiene pegue con ninguna morra y te pela una morra con esa morra, te vas a decir... con todo. Pues sí, güey. Y te vas a poner una posición en lo que tú dices. Está bien. Y te pones de pechito para que te manipule... Sí, depende de la posición en la que se ponga. Sí, Roberto, estoy de acuerdo. Hay posiciones más manipulables que otras. Y que te vaya a manipular. Sí, hay posiciones que producen más manipulación que otras. Pero el caso aquí es de que no me parece que cualquier hombre caería en los encantos de una mujer de este tipo. Eso es lo que iba. O sea, es como que... O sea, para ser un hombre que se viera seducido al punto de darle anillo a una morra así, tiene que ser un hombre que está metido en ese juego. O sea, es un fantochero, ¿sabes? Como... No sé, güey. Licenciado, ¿sabes? Así de que... No lo sé, güey. O sea, yo creo que sí puede haber... ¿Tú crees que un güey cualquiera, o sea, un güey... Un vato blandito, así bien... ¿Se pudiera enamorar de una morra así? Sí, güey. O sea, simplemente porque me peló. Porque me peló. Ya, ok. O sea, tan carente de amor afectivo está que puede caer con una morra así. Ese güey que no tiene autoamor, no tiene autoestima. Y la morra, la neta, como sabía que no buscaba el sí, sino que lo que buscaba era coleccionar anillos y rechazos... Está haciendo eso. La morra quiere un vato que lo pueda tener cuadradito. Puede ser, güey. Y que lo tenga así al... Sí puede ser. O sea, creo que sí puede ser. Y es raro esto porque es como que pudiera entenderse también como una lectura reactiva de la desigualdad histórica patriarcal. O sea, ¿qué me refiero con esto? O sea, como que históricamente la mujer estaba en una posición continua de subyugación. O sea, es como la mujer no tenía... Incluso durante... Es historia reciente, ¿no? Pero durante mucho tiempo la mujer ni escogía con quién casarse. O sea, era de que durante siglos fue de que te vas a casar con él, mija, y te chingaste. No, y si hay también un coleccionismo al revés de los vatos de las morras que se cogen. Por supuesto. Sí podría verse como una lectura reactiva hacia eso. Sin embargo, creo que eso sí ha cambiado, güey. O sea, yo sí he visto un cambio gigantesco en la manera en la que se comunica eso. Por supuesto. Pero justo en este período histórico es normal que exista también la formación reactiva. Como una lectura histórica, sí estoy de acuerdo con eso. O sea, en el momento que abres el... Como algo necesario, vaya. Sí. Dialécticamente hablando. Sí, exacto. Exactamente. Míralo. Muy bien planteado, güey. Míralo. Dialéctico y necesario. Gracias, gracias. Me voy, señores. Señores, gracias. Hegel está aquí. En algún lugar de esta mesa está Hegel. Dialéctico y necesario, Rory. Sí. Nada que agregar. Tal cual. ¿A esta morra te gustaría platicar con ella? No. En lo absoluto no. No, de hecho, ¿sabes qué? Sí. ¿Sabes por qué? Por algo que dijo en el TikTok. Dijo de que story time deprimente 100.000%. Y quiero preguntarle 100.000% contra qué. Ya. Contra cuál valor original. Porque siempre que dicen así. Nivel 100.000. Sí, es como que, amiga, ¿a qué te refieres con nivel 100.000? Aparte, los gestos, sí. Sí, 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 sí. Sí, es un estilo de persona, no de morra de persona con la que yo no compagino. Nefasto. Sí, nefasto. Sí, sí, se veía medio nefasto. Sí, le pondría el adjetivo nefasto. Güey, aparte, qué raro como que hacerte esa fama, ¿no? O sea, es como que, ¿qué esperas lograr con esa fama? Atención. Es querer atención, ¿no? Sí, justo. Pero es que, por ejemplo, ¿no te parece antitético? También estás haciendo story time, estás haciendo... Claro. Igual que la mamá cobrando por la visita a la niña, güey. Es como que, ¿qué esperas? ¿Que te manden más niñas a tu casa? Porque va a ser exactamente lo contrario, güey. Como que en el momento que se hace viral ese video es de que, güey, en la pincha vida mando a mi hija ahí. Sí. Y es como que cualquier güey que ve este video, a menos de que seas un sociópata, dirías de que, güey, en la pincha vida. Sí, a la verga. Pero seguramente algún güey dice, uh, Tadelli. Sí. Un reto. Aquí va a haber drama de por vida, güey. Es que es el pedo. La gente que no va a terapia encuentra lo que quiere, güey. O sea, hoy en día sí creo que su próxima pareja tiene que ser un sadomasoquista. Sí. Hoy en día sí. Y lo bueno es que hay muchos. Sí. Hay un verga. Ella seguramente va a tener una vida amorosa muy interesante, Roberto. Pero bueno. Esperemos que... Que sea lejos de bizarro. Su novio. Here we go. Ya, Héctor, ya entendimos. Otra vez ya. Bueno, en Japón existe un seguro para protegerte en el caso de que hagas un hoyo en uno. En el occidente un hoyo en uno es una gran alegría, pero en Japón la persona que lo consigue está obligada a organizar una fiesta por lograr la hazaña. Esta fiesta debe incluir regalos, comida y bebida para los invitados. Se dice que el costo ronda entre los cinco mil y ocho mil dólares. Es por eso que existe este seguro en el cual puedes pagar cincuenta dólares al año y puedes recibir más o menos tres mil quinientos dólares. Qué interesante, güey. Ha sido una fiesta hoy en uno. No, ¿tú? Tan increíble. ¿Tú sí? Sí, mi papá hizo una fiesta. Ay, qué, güey. No mames. El chile es de las mejores fiestas que ha hecho mi papá. ¿Cómo es, güey? Pues es como una fiesta de cumpleaños, pero está bien ver. Digo, mi papá juega mucho golf y ha metido dos Hall and Ones en su vida. Ok. El último. O ha metido tres, perdón. Ok. Uno en un campo donde no era socio, que ese no vale, porque es un campo muy cortito. Ok. Y en el campo en donde es socio, si ha metido dos Hall and Ones, viene en hoyos, en par tres, viene y tiene su caquita ahí en el club, güey. Ah, qué chingo, güey. Entonces, pues es algo bien difícil de hacer. O sea, hay jugadores mucho mejor que mi papá que nunca han metido un Hall and One porque está ese factor de suerte, güey. Entonces, metes un Hall and One y pues se genera obviamente esta vibra chida entre todos los que están ahí y te felicitan y sale una fiesta sin planear, güey. Entonces, le siguen toda la tarde e invitan a Raza que metió Hall and One y van todos a hacer una fiesta. ¿Meta? ¿Y si la tiene que pagar tu jefe? Pues si la paga mi jefe. ¡Wow! O sea, si es... Pues no sé si... Sí, la pagó mi jefe. Digo, el último Hall and One que metió fue hace 15 años. O sea, estaba chiquito, tenía yo 15, 16 años. O sea, pregunta de tonto, porque la verdad es que si de golf no entiendo absolutamente nada. O sea, ¿qué tan frecuente es uno y un uno? Muy, muy poco probable. O sea, ¿en un torneo cero? El que mete Hall and One en un torneo se lleva un carro, normalmente. ¿Ah, sí, güey? Sí, sí, sí. O sea, la probabilidad de meter un Hall and One es bajísima. Pues estás hablando... Vamos a buscar probabilidad. A ver. Digo, debe de variar según el campo, según el diseño... 67 millones a uno. No mames. O sea, el talento definitivamente tiene una influencia, porque no es lo mismo que tires bolas aquí cerca del hoyo, porque siempre existe ese factor suerte, esa desviación estándar, ¿no? Sí. Si eres muy malo, pues esa es gigantesca de que puede caer acá a acá. Y así eres muy bueno, pues siempre le das a green. Sí. Y tienes más probabilidades, pero sigue siendo una cuestión más que de suerte, más que de talento de suerte, honestamente. Esa estadística es de dos hoyos en uno, en una sola ronda. Ah, ya. Sí, con razón. Sí se me hizo fall. Y el récord son... Tres en uno. Tres en uno. O sea, tres en una ronda, güey. Las probabilidades son de tres mil a uno para un golfista de tour. O sea, un profesional de los top del mundo. Mientras que un golfista amateur promedio, uno a doce mil. O sea, cada doce mil hoyos que juego... No, es que nada más hay cuatro par tres por campo. Entonces, realmente la probabilidad es mínima, güey. O sea, ponle que hay cuatro... Porque en los par cuatro no puedes meterse en uno porque no la llegas de uno. Es muy lejos, sí. Ajá, no la llegas ni en los par cinco. Es en los par tres, que normalmente hay cuatro, seis, más o menos por cuatro. Creo que cuatro por campo de dieciocho hoyos tienes cuatro oportunidades de hacer un Halling One. O sea, estás hablando de que si es de doce mil a uno, pues güey, son tres mil... Si son... O sea, es una probabilidad de uno cada tres mil rondas pasa a meter un Halling One. Ya te entendés, güey, ya te entendés. Que tres mil rondas, pues mi papá juega una o dos veces por semana. O sea, estás hablando que son... Sí. Es bien difícil meter un Halling One. Yo la neta creo que el golf debería ser prohibido y que todos los campos... Por la cantidad de agua, sí. Por la cantidad de agua. Sí, por la cantidad de agua. Y que todos los campos de golf deberían de transformarse en parques públicos. Pero... Y más... Y más... Y más... Sí, tú sí eres un crítico feroz del golf. Aquí nada más entre compas, yo creo que debería ser pena de muerte para la gente que es dueña de campos de golf y transformar los campos de golf en parques públicos. Yo creo que hay que meterle un poco de matiz porque no es lo mismo ser dueño de un campo de golf en una jungla a ser dueño de un campo de golf... En medio de la ciudad. En medio de un desierto, güey. Ah, claro. Yo sí creo que definitivamente... En medio del desierto, por la cantidad de agua que ocupa. Claro, güey. No, pero es que también tienes que considerar el tema de la plusvalía del terreno. Yo sé, yo sé. Y la accesibilidad a la vivienda. Por eso me refiero. En medio de una jungla en donde no hay... Casas. Casas. Ok. Y el agua es natural. También muchos desarrollos urbanos se generan a raíz de que se creó un campo de golf en primera instancia. Eh. La neta. Ese es el proyecto que están haciendo mucho ahorita aquí en carreteras. Sí, sí, sí. O sea, sí hay... Sí, también hay un ángulo de verlo de esa manera, güey. Es ángulo de venta. Sí, sí. Pero estoy de acuerdo que también... Sí, es inflación y plusvalía. Aquí tenemos un campo en medio de San Pedro, no de dieciocho, de veintisiete hoyos, güey. Sí, es una mamada. Veintisiete hoyos. En una ciudad que ha batallado cabroncísimo con el agua. Con el agua. Y no están regando dieciocho, están regando veintisiete. Veintisiete hoyos. Güey, no, o sea, no sé si alguien pueda dimensionar lo atascado. Pero te bañas en cinco minutos o no. No sé si alguien puede mencionar lo atascado que es tener veintisiete hoyos, güey. ¿Cuánta agua? A ver, vamos a ponerle cuánta agua. Yo no conozco otro club en el mundo que tenga veintisiete hoyos, güey. En el espacio más caro residencial del México. De México y Latinoamérica, probablemente. Sí, sí, sí. O sea, en el corazón del municipio más rico. No, Roberto. Es una puta locura. Pero el problema es que te bañas mucho tiempo, güey. Sí, chingada. Tengo que acelerar mi... ¿Cuánto te harás en bañarte, Héctor? Uh, depende del día. En lávate las manos una vez sí y una vez no. Cuarenta minutos. Sí, te lavas la mano una vez sí y una vez no. ¿Ah, sí? Y le bajas al baño también una vez sí y una vez no. Ey, pero bueno. Si es el uno o el dos, arreglas. Oye, son ciento cincuenta millones de litros para un campo de golf de dieciocho hoyos. Por año. Aproximado. ¿Cuánto consume la persona? No, es que, o sea, cuando haces la comparación de, o sea, cuántas personas alimentas con el agua que se gasta para regar un campo de golf, ahí te radicalizas. Sí. Yo, otra vez, creo que depende mucho del contexto porque sí en zonas en donde llueve mucho, la irrigación es inexistente, güey. O sea, realmente. No es necesaria. No es necesaria. Y también hay campos que son más desertos. O sea, sí hay de campos a campos. Sí. Ahora, los que tenemos aquí. Son una mamada. Y más el de aquí. Esta es una mamada. A ver. 133 litros por habitante. Bueno, la neta, todos los que tenemos aquí son una mamada. ¿133 litros por habitante al año? Ajá. No mames, no es nada, güey. En el 2020. 200 litros son súper... A ver, ponle que 200. Lo estamos haciendo altísimo. Ponle 200 litros de agua por habitante por año y el campo de golf ¿cuántos eran? 150 millones. 150 millones. De 18. Este es de 27. Ajá. No mames. 225 millones. Ponle el doble. 50% más. 225 millones. ¿Y cuánta gente sería entonces? 225 ¿entre cuántos? Entre 200. No, pues sí sería una locura. Pues sí serían... 100 millones de personas. No mames. 10 millones de personas. No sé si la cifra de 200... No me quedé con el número en la cabeza. No sé si la cifra sea correcta. 225 millones entre 200... Serían... Un millón 125 mil. ¿Un millón de personas? Un millón 125 mil personas. Un millón 120 mil personas. Lo que gasten un campo de... ¿De qué? De golf. De 27 hoyes. De 27 hoyes. Sí, es una puta locura. Sí estamos de acuerdo. Ok, perfecto. Muy bien. Pero bueno, terminamos el episodio. Sí, chido. Estuvo bien. ¿Cuándo tu fiesta por hoy en uno? Te recomiendo, güey. Si yo hago un hoy en uno, voy a hacer fiesta. Me invitas. Y voy a tirar agua también. O sea, voy a tirar pincha agua. En lugar de champañar agua. Como que ya no va a hacer diferencia, güey. Sí, güey. Lo que vamos a gastar en esa fiesta no va a cambiar. Bueno, ayer Roberto. Hay otra que encontré que dice que una persona requiere 100 litros de agua al día. A la vez. Entonces ahí ya cambia. Ay, güey, no. Eso cambia bastante. Ya cambia el chingo. A ver, también el costo de mantener el tipo de zacate. O sea, el estilo de green bermuda, que es el green fresón, ¿no? Güey, es carísimo. Es una locura. No, y no entramos a todo el tema de la inflación del costo de la plusvalía de la tierra, güey. Sí. O sea, porque pues digo, está cabrón, güey. Pero sí hay desarrollos inmobiliarios que se generan gracias a un campo de golf. Claro, pero se aumenta el costo de la vivienda innecesariamente dado un hobby que hace mal uso del suelo. 100%. Ese es mi punto. Estoy de acuerdo que hay zonas que a lo mejor no se desarrollarían si no hubiera un campo de golf, pero el campo de golf crea una inflación artificial sobre el precio de vivienda, donde la prioridad es darle vivienda a la gente que no tiene donde vivir. Pues es que no es tan artificial porque sí está chido vivir a un campo. Al chile no es artificial, güey. No, pues déjalo, deja de darle mantenimiento y meterle dinero para que veas lo artificial que es. Pero no es artificial en el sentido de que no te están vendiendo algo que realmente no te... Bueno, natural no es, ¿verdad? Aquí el de aquí no. Ok. En alguno que otros sí. Pero no es algún campo de golf natural. Pues hay unos más naturales que otros, güey. A lo mejor en Escocia. Sí, en Highlands en Escocia. En Escocia a lo mejor, sí. Porque en Escocia es donde se inventó porque literalmente no tenía nada que hacer. Pero bueno, te voy a invitar a mi fiesta hoy en uno. Si no vas, voy a caer contigo. No, por supuesto que voy a ir. ¿De qué hablas? Te voy a pistear gratis, güey. Bueno, sabe nada más el que sigue. Bye. Esto fue Bizarro. Con Roberto Martínez y Diego Rusarín. Una producción original de Wondery. Dirección de Contenido. Sara Barrett. Producción. Carlota Aparicio. Producción Ejecutiva. Jessica Radborn y Marshall Lewy. Investigación. Héctor Gómez. Grabado y editado en los Estudios Creativo en Monterrey, México.